bueno pues he preparado estas auténticas auténticas delicias de pasteles para hacer un pequeño obsequio esta es una caja que me venía con con otras cosas y la estoy rehusando esto quiero que sea un regalo muy especial para alguien muy especialmente he metido todos porque estos pastelitos se suelen poner así de lado lo he enfriado para que el chocolate en la parte de adentro esté muy muy fría muy frío y os voy a enseñar cómo está la parte interior bueno el azúcar vamos a echar un poquito más que quede super guay y y no quiero que se me vaya a quemar bueno vamos a hacer muy rápidamente unos bizcochitos y van a ser tipo bueno mira para no tener complicaciones voy a hacerlo de siempre con mucho cuidado voy a echar 6 huevos vamos a hacer aquí bizcochos ya y 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 bueno vamos a hacer aquí caramelo van a estar van a estar tenéis que saber que desde luego están hechas a mi estilo ¿no? una cucharada de margarina y 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 luego ya vamos a echar En el de chocolate, vamos a hacer chocolate con chocolate. Vamos a poner un poquito de chocolate y vamos a poner un poquito de mermelada. Vamos a poner un poquito de mermelada, vamos a poner un poquito de mermelada. Bueno, el azúcar... Vamos a poner un poquito de mermelada. 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 Un poquito de mermelada. Vamos a poner un poquito de mermelada. Vamos a poner un poquito de mermelada. Vamos a poner un poquito de mermelada. Bueno, este glase que he hecho, como que no lo voy a usar. Voy a usar el glase de caramelo. Lo writeemos aquí. Lo jamos aquí. Realizamos el glase. Lo jamos aquí. Este blapat healing. Lo jamos aquí. Pues lo jamos aquí. Lo damos aquí. Lo jamos aquí. Y así haremos todas. Y así haremos todas. Espolvoreamos. Esto es la tarta de... Puede ser perfectamente de cumpleaños. De tu balcón o ventana... Y si yo seré enredadera... De tu balcón o ventana... De tu balcón o ventana... Virgen mía del pilar... Bajo tu balcón o ventana... Virgen mía del pilar... Si aprendí a reír sufriendo... A querer y a confiar... A querer y a confiar... Bajo tu balcón o ventana... De 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 tu balcón o ventana... Y así haremos todas. De tu balcón o ventana... De tu balcón o ventana... Perfecto. De tu balcón o ventana... De tu balcón o ventana... té sus bolsos hombres cuerpos... ¡Huera, estás scan! ¡The balcón o ventana! Te margen mía del pilar... Entre tu balcón o ventana... Aunque sea un tiendas penas, Jóticas te cantaré, aunque sea un tiendas penas. Por aquí al amanecer, tengan alivio mis penas, tengan alivio mis penas, jóticas te cantaré. Con mi guitarra a rondar, cuando salgo por la noche, con mi guitarra a rondar, cuando salgo por la noche. Que yo no me chupo atrás, ay que yo no me chupo atrás, cuando salgo por la noche. Aunque sea un tiendas penas, Jóticas te cantaré, aunque sea un tiendas penas. Por aquí al amanecer, tengan alivio mis penas, tengan alivio mis penas, jóticas te cantaré. Con mi guitarra a rondar, cuando salgo por la noche. Con mi guitarra a rondar, cuando salgo por la noche.